Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí Y si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor yo fallaría Porque su amor no se compra, ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús Jesús Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Bueno, para tocar esta canción solo necesitamos do mayor, re mayor, mi menor, si menor y en el puente un solo La forma sencilla y básica de tocar Si nos cuesta el patrón rítmico tocarlo, lo podemos hacer contando los tiempos así Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, y dos, y tres, y cuatro Un, y dos, y tres, y cuatro Esta vendría siendo la parte donde dice Yeshu Así sería Ahora la parte de todo lo demás es lo mismo El verso y el coro y el precoro tienen el mismo patrón rítmico que sería así Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ese sería el patrón rítmico del verso y del precoro Ahora, y del coro también Ahora el patrón rítmico del puente que es Yeshu, ya lo hicimos antes Que es de ocho tiempos en do Y en el octavo tiempo hace un re de paso y después en mi Ahora en el puente el patrón rítmico es así Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y se repite una y otra vez Y esa sería la estructura y la base de esta hermosa canción que tanto nos gusta